Seguimos con esta cobertura especial, lo que está sucediendo, continúan las labores de rescate, el equipo de TN Todo Noticias presentándole a usted pues todo este proceso. De hecho, nuestro equipo ayer desde tempranas horas llegó al punto, llegó al lugar. Nuestro compañero, el periodista Alfredo Mendoza, se trasladó hacia Escuintla, de hecho uno de los sectores más afectados por la actividad eructiva. Cuando realizaba un reporte en vivo sobre los evacuados, se vivieron momentos de angustia, de dolor, luego que el volcán arrojara este material piroplástico. Vea usted lo que sucedió. Crítica que se vive a esta hora de la tarde, una situación que ya se ha presentado hace algunas horas. Vean cómo pues... Vamos a evacuar rápidamente. Se acerca una ola de material piroclásico, me parece, y pues es muy peligroso que estemos en este lugar. Hay que mantener el control como lo indica. Vamos, vamos, gente. Corre, corre, corre. Rápido. Vamos, rápido. Rápido. Espacio, señoras, espacio. Tranquilos. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, pasa, pasa, pasa. Vamos, vamos. Vamos. Ya nos calmamos un poco, parece que está muy crítica la situación. Vamos, vamos. Es una situación, pues, muy peligrosa. Está bajando el flujo piroclásico. Nos encontramos en una área en donde, pues, ya está en riesgo. Un área en donde se estaban rescatando a las personas. Algunas personas, algunas personas se han quedado atrapadas. Eso es totalmente lamentable, señores. ¡Vámonos! 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 Y de cerca la fuerza del volcán de fuego. En una entrevista nos cuenta, pues, cada uno de los momentos que vivió. Vea usted. Bueno, la verdad que ya 12 años de trabajar para los medios nacionales y hemos cubierto notas. Yo he cubierto decenas de veces cuando hace erupción el volcán. Y se acostumbra uno tanto a eso. Y, pues, le comenzó a tirar esta arena para lo que es la parte de allá, de arriba. Pero cuando venimos a la parte de abajo y nos estamos en donde siempre supuestamente va a bajar lava porque nunca ha bajado, pasa el primer flujo y trae árboles, piedras y todo y cubre el puente y comenzamos a tomar video otra vez. Sin embargo, cuando se escucha el retumbo fuerte y comienzan a decir que nos vayamos, pues cuando va en la barranca va la lava y van las piedras y la ceniza y todo eso. Sin embargo, cuando ya fue esta explosión, ya no vio por dónde pasar, sino que se trajo todo lo que encontró a su paso. Trajo arena, trajo árboles y yo me afligí bastante porque, pues, como nunca se imagina y, pues, mi esposa trabaja conmigo, andábamos con mi bebé de tres meses. Entonces, yo me subí a la camioneta y me vine rápido. En el trayecto que veníamos con ella, venía gente corriendo, lo subimos al microbus, la gente que pudo, que cupo y yo me afligí bastante porque nunca había cubierto una nota de esta magnitud porque fue una explosión grande y ya pude ver, este, al ver, logré contabilizar que fueron unas diez personas fallecidas entre niños y también una mujer embarazada. Solo en este sector, en el sector de arriba, hay personas atrapadas en carros y es bastante difícil porque es el trabajo de nosotros informar, pero también tenemos sentimientos y de alguna manera, pues, estuvimos a punto, pues, de perder la vida por llevar la información. Sin embargo, aquí estamos para seguir informando y gracias a la gente, Policía Nacional Civil, bomberos con red, personas en pick-up, salvaron miles de vidas. Yo sé que hay bastantes personas fallecidas, pero se salvaron miles de vidas porque la gente apoyó. Venían camionetas enteras llevándose a la gente pick-up. Tuve la oportunidad de poder ya mandar, este, donde la gente salía. También hay varias personas quemadas, calcinadas, de primero, segundo y tercer grado, las quemaduras, lograron salir. Sin embargo, en una iglesia, pues, había una iglesia evangélica, había un culto y hay bastantes personas atrapadas también. Y hay personas que se lograron salvar. Sin embargo, esta es la primera comunidad que está. Hay más comunidades para allá, las que están en las faldas del volcán. Y hasta ahí no se han logrado llegar, no han logrado llegar los socorristas todavía.